¡Gol de Alnázer! ¡Sí! ¡Apareció Cristiano Ronaldo! El capitán de media vuelta, zurdazo y a cobrar Alnázer gana 1 a 0 ¡Qué golazo de Cristiano! ¡Qué bien que define! ¡Qué calidad que tiene el portugués! Nada para descubrir, aquí toca de espaldas y va a buscar Cuando lo encuentran está totalmente habilitado, no hay discusión alguna Cuando lo encuentran es sumamente peligroso, necesita esto, que lo habiliten Cristiano, por el otro lado Sultán, acelera Ronaldo, agarre, se viene el bicho, falta De Anselmo y Advertencia, se salvó de la tarjeta Era para Amarilla, no tengo dudas, encaraba Cristiano con mucha ventaja Dejó muy bien Gareth Paranaki, va para Cristiano, va Cristiano, va Cristiano, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Názer, del Názer! ¡Otra vez el bicho! ¡Otra vez Cristiano, mano a mano! ¡Ronaldo en 40! Para el Názer que ahora gana por 2 Está el bicho en la cancha y todos aplauden en el estadio Las dos veces que le colocaron el balón delante de sus narices, Cristiano definió Así se resume el... ¡Oh! Al Názer y lo perdió Fantástico, Atea, para sostener ante Gareth La chance del tercer grito Muy buena de Gareth, la hizo muy bien arrancando Dentro que va al área para Mayaripov, desvío justo en Maki La pelota que queda bollando Y ahora sí, termina sacándola como podía Wallet Habrá contra para Albueda, el pelotazo largo y a correr Se viene Gerson Rodríguez Bueno, lo invitaron a revisar la acción Observará la mano Del capitán Wallet E imaginamos, Pita hará la pena máxima Tendrá Cristiano la chance del tercero Ese brazo extendido de Wallet Lo observó nuevamente en la pantalla, veremos Bueno, ya tomó la decisión penal para el Názer Názer gana por dos Llega Cristiano Ronaldo ¡Gol! Del Názer El bicho Cristiano Ronaldo Por tres Al Názer Liquida la historia A los siete Como no iba a terminar en gol Cristiano Por tres CR7 a los siete Convirtió el tanto de penal Después de esta infracción El árbitro la revisó en el VAR Decidió que era El Názer Otra vez El bicho Cristiano Ronaldo 15 del segundo tiempo A correr Y dos oportunidades Astián la primera En la segunda Toque y grito Señoras, señores En Arabia Ahí está él Cristiano Ronaldo Y el siete Bien arriba